Pues vamos a verlo de forma aplicada, como consideramos esto del multiple choice aplicado a los exámenes. Bueno, esto ya lo visteis un poco en las pruebas en el webinar que hicimos para transporte en su día, así que ahí lo hicimos con más detalle. Aquí, ahora os lo voy a recapitular un poco, ¿cuáles serían las fuentes para transporte? Pues bueno, las principales fuentes serán aquellas que tengan más que ver con las políticas europeas de transporte. Aquí la dirección general de transporte, que es Digimove, dentro del listado comunitario, y sus websites añadidos o sus webs añadidas serían el punto inicial de partida. Y ahí es donde tendremos que empezar a ver sobre políticas de aviación, marítimo, ferrocarril, carretera, entonces todo esto. Esto es un punto de partida, no quiere decir que solo sea esto o que con esto... Porque hay veces que las páginas web pueden estar desactualizadas, que tenemos que actualizarlas, pero bueno, ya sabemos qué leyes o qué temáticas están tocando y a partir de ahí nos es más fácil movernos a otras áreas y complementar la información. Las CENTI, las redes trans-europeas, sería otro elemento. Después en las agencias, bueno, ahí no es ERA, sería la agencia del ferrocarril, la EMSA, la Marítima, EASA, la Diviación o CINEA, la agencia ejecutiva, encargada de proyectos de transporte, de financiar proyectos de transporte, que es una aplicación práctica de la política de transporte europea y demás, pues todo eso hay que saberse un poco qué hacen, por qué lo hacen, cuáles son sus capacidades, poderes, qué se encarga de hacer en el transporte, etc. Y después tendríamos clásicos básicos como Eurostat y... No estaba muy espabilado cuando dice esa frase. No es la cartera, sino es el libro estadístico de transportes de 2023, donde está disponible la página web de la elección general del transporte, y viene toda la información actualizada en cuanto a los números del transporte en Europa y por Estados miembros, que conviene saber. No son las preguntas favoritas del público, sabemos que son unas preguntas que las odian bastante, las llamamos preguntas tipo trivial, donde te dicen ¿cuál es el estado miembro que tiene más coches? o ¿cuál es el estado miembro que tiene más kilómetros de ferrocarril? Son preguntas que a lo mejor no son muy justas con el candidato, pero son muy cómodas para poder seleccionar, para poder dificultar el examen a todos los candidatos, sobre todo cuando hay muchos. Entonces conviene estar atentos y leernos estos libros también como fuente de información por lo que pudiera pasar. Es siempre muy conveniente. Y aquí, importante y muy importante, todas estas fuentes de información no se trata de coger, imprimirlas y leérmelas tal cual, sino ir elaborando mapas de conocimiento, ir elaborando notas donde se contemplen todos estos elementos de forma clara, donde voy leyendo y voy anotando la información. No se trata de anotarlo todo, sino se trata de anotar la idea, el concepto clave, el puntito sobre el papel, que eso me va a permitir después repasar y sobre todo ver y entender todo el conocimiento que necesito para el examen, porque es la única manera de abarcar un conocimiento tan amplio. Vale, o sea... ¡Gracias!